El día de hoy pasamos una cuenta de 20 dólares a 100 dólares y delante de ustedes voy a retirar 30 dólares para que ustedes vean que esto es real y esto no es una estafa como muchos están diciendo, nada de nazareno, nada de ningún problema ilegal. Así que quédate para que compruebes con tus propios ojos cómo es que se puede retirar a través de Comercio P2P en vainas 30 dolaritos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra cuenta de Exnes, como les dije en esta cuenta de aquí que la llevamos el día de hoy de 20 dólares a 95, casi 100 dólares. Vamos a retirar 30 dolaritos para que ustedes puedan presenciar, pero lo primero que tenemos que hacer es ir a vainas y de ahí vamos a sacar, vamos a depositarle a vainas porque vamos a hacer a través de Comercio P2P la transferencia de nuestro dinero. Lo escogemos Tron TRC, copiamos eso donde dice USDT y lo pegamos acá que es la cuenta de la wallet a donde vamos a enviar el dinero. Le damos a continuar y seguido de eso te va a llegar un código muy rápido, esto es muy rápido mi gente, ahí llega el código y después de que te llega el código, tú lo que tienes que hacer sencillamente es pegarlo, escribirlo ahí y tu transacción está en proceso. Vemos acá que no hay nada en vainas, tenemos 0 dólares con 0 centavos, por ahí ya se disminuyeron los 30 dólares y aparecieron por acá en vainas, así que ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a transferir ese dinero que está en cuenta spot a cuenta de fondos. Una vez que lo tenemos en cuenta de fondos, así de sencillo, así de fácil mi gente, vamos a buscar P2P, justamente como lo están viendo aquí, P2P es lo que vamos a hacer, que es una persona a través de persona, persona por persona significa esto. Vamos a escribir Banco Guayaquil, que es la cuenta de banco en donde yo puedo hacer la transferencia, en donde tengo vinculado mi cuenta de Binance, vemos que no tiene nada, tiene 0 centavos, 0 dólares y vamos a vender. Por acá buscamos entre estas personas que permita venderte desde los 30 dólares en adelante hasta lo que ellos quieran. Entonces por ahí ponemos la cantidad, que es lo que hacemos, ponemos también lo que es el número de cuenta en donde vamos a transferir el dinero y le damos a vender. Una vez que le damos a vender, tienes que escribirle en el chat a esta persona si es que está en línea, porque a veces saben no estar en línea y después se vuelve un problema. Entonces tienes que escribirle primero y esta persona te va a confirmar si es que está precisamente trabajando en este momento. Mientras tanto voy a ver un video que se está yendo viral. Gracias a ustedes, de verdad que sí. Muchas gracias a todos los que están comentando. Y a los buenos y malos comentarios lo que tengo que decirles es que vean este video para que crean todo lo que les estoy diciendo. Por acá vemos que ya la persona hizo la transferencia. Una vez que hace la transferencia, usted lo que tiene que es liberar de la cuenta. Ok, vemos por ahí en la cuenta Guayaquil que ya están los 30 dólares. Así que lo próximo que tenemos que hacer es darle muchas gracias a la persona que te transfirió y liberar las criptomonedas. Obviamente no para que esa persona tenga sus criptomonedas y usted tenga sus dólares. Ahí está, he recibido el pago. Y así de fácil y sencillo, mi gente, poniendo tu Face ID para que puedas comprobar, para que puedas hacer el comercio legal completamente. Ya está la transferencia, orden completada, dice por ahí. Vemos que ya no hay dinero en Binance y sí hay dinero en mi cuenta de Guayaquil. Y así de fácil, mi gente, puedes retirar 30 dólares y puedes retirar muchos dólares más. Solamente te doy un ejemplo pequeño para que ustedes, las personas que están incrédulas, empiecen a creer. Y bueno, pues empiecen a buscar la información porque este es el negocio que ustedes necesitan para poder trabajar. Ahora mismo me voy a comer unos cangrejos a su nombre. Y así mienten. ¡Está la boca!